hola speaker este vídeo es algo especial porque te voy a mostrar la review del nuevo gan 356 m así que vamos a ello ok tenemos el nuevo gan 356 m este es el último modelo de gan así que vamos a ver qué tal es la caja es parecida a las de todas solamente que viene con unas burbujitas aquí yo creo que por eso se va a diferenciar aparte de que nos dice acá que es el 356 m bien vamos a proceder con la apertura del cubo no viene absolutamente nada de diferencia aparentemente aquí vemos vamos a ver con qué productos o con qué accesorios mejor dicho viene no viene nada aquí por ejemplo tampoco nada aquí así que esto acá es lo mismo que el xs pero yo creo que los accesorios deben de cambiar algo al menos y por supuesto solamente viene esto de acá que es el x me parece que es el xs si es el xs ese modelo que viene su bolsa y también viene su manual los manuales ok no vienen imanes para intercambiar solamente vienen las gs y también la bolsa aparte del manual de siempre y su manual para obviamente estas gs de acá nosotros ya sabemos intercambiar estas gs y si aún no sabes intercambiarlas te voy a dejar un vídeo por acá para que tú puedas ver cómo intercambiar estas cositas vamos a dar a lo más importante que cómo es que gira el cubo si es parecido al xs si es un xs sin imanes para intercambiar si es un rs imantado o cosas así esto lo vamos a descubrir ahora mismo ok entonces mire tenemos acá el gantry 56 m este al parecer es igual a un xs solamente que no tiene imanes para intercambiar nos viene con los imanes amarillos ahí tengan en cuenta que nos viene con los imanes amarillos las gs son las celestes en las que nos han puesto porque acá tenemos ya sueltas las azules revisemos si el giro es exactamente igual que un xs y si bueno si es muy similar al xs la verdad en la textura es un mate el tipo típico de los colores también qué más decir acerca de este cubo revisemos el corte de esquinas a ver qué tal es los cubos de gan siempre tenía un buen corte de esquinas así que yo creo que no había ningún problema líneas con líneas sin problemas si corte inverso excelente si casi línea con línea lo hace si excelente gan la verdad nunca me ha decepcionado con este tipo de cosas pero como les digo es igual que un xs sin imanes para intercambiar así que si ustedes en el xs no utilizaban mucho los imanes o no los han utilizado nunca y los han dejado con una sola atención este puede ser que les agrade bastante porque ya no 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 es mucha no van a tener que setearlo tanto por otro lado si nos llega los que es para intercambios eso si nos llega bueno el peso es quizá un poco más ligero que el gan 356 xs a mi parecer no estoy muy seguro pero a mi parecer es un poco más ligero de hecho el cubo no pesa nada el tamaño es 356 56 milímetros y bueno no hay nada más importar acerca de este cubo es como les dije igual a un xs solamente que sin imanes de intercambio voy a hacer cinco armadas con este cubo para que ustedes puedan ver más o menos qué qué rendimiento tiene el gan 356 m ok vamos a mezclar el cubo tengan en cuenta que esto está de fábrica no he tocado nada de ningún resorte nada que 1 2 3 sigamos 1 2 3 1 2 3 8 54 8 54 se me traba en algunos momentos pero yo creo que es con mi cuba 11.30 11.37, 11.77, mejor dicho ok, 9.85 el último tiempo 10.76 es el promedio este es el último cubo de GAN me parece muy bueno pero no es mejor que el XS o que el GAN X versión 2, no es mejor pero tampoco es peor, me parece que es igual al parecer, no he sentido igual yo la verdad, ya vimos que tiene un brutal corte de esquinas inverso y también el normal así que si me parece que ha sido todo por el video de hoy gracias. Ok, Piquiberg, si te ha gustado el video dale a like, compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!